Rapidito les voy a dejar un resumen de todas las protestas que le di cobertura en el directo. Por favor, compártelo, díselo a toda la gente dentro de Cuba. Si no puedes enviarle el link, no puedes enviarle el video, dile lo que está pasando. La gente necesita saberlo, que Cuba está en la calle, se esperan más protestas, lógicamente van a pasar más y yo estaré, en caso de que sea algo grande, o me voy en directo o estaré subiendo los videos de las protestas. Ahora les dejo con varios videos, veanlo completo para que así puedan decirle a la gente lo que va y más o menos entiendan qué es lo que está pasando. Así que nada, señores, esperemos que esta vez sea ya, tú sabes, el apretón de acelerador final. Patria, vida y libertad. Y comienzo con esta que es Forita Arroyo Naranjo. Aquí tenemos lo que sea, una primicia allí de lo que está pasando. Está el camión de la brigada allí, con su represión. Está allí, el camión de la brigada con su represión. Ahí están. Ahí están reprimiendo al pueblo. Eso fue Arroyo Naranjo. Esto es en Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Reparto Fraternidad y Párraga. Arroyo Naranjo, reparto Fraternidad y Párraga. Pero también está tirada Mantilla, también está tirada Mantilla, Comodoro. Oye, gracias Camagüey por ese superchat. Seguro que Cuba ha estado fallido, totalmente. Todo el mundo está reclamando, la policía está reprimiendo. Sí, voy a ponerlo, Coco. Que venga la luz. Ahí, Damián, cojones, que venga la luz. El camión de la brigada está en la esquina del gado, Damián. El camión de la brigada está en la esquina del gado. Abajo la dictadura. Abajo la represión. Libertad para los presos políticos. No más división entre los cubanos. Unidad. Cojones. Nuestra gente está en las calles, cojones. Sin corriente, sin conexión, nosotros somos más malos que la mala yepa. Esto es en San Pedrito, Santiago de Cuba. Esto lo sube Diosmán y Mayeta. También esto es otro de los videos de las protestas para que ustedes vean que no es solo en La Habana. Ahora vamos a ver más en La Habana, también en Santiago de Cuba. O sea que parece que, es que, es que, es que, o sea, no existe la manera de vivir sin electricidad. Es que no existe la manera de vivir sin electricidad. Y yo creo que esto ya es hora ya de que se levante Cuba entera. O sea, esta gente no aguantan tres días de huelga nacional de la gente ahí batida en la calle. Ya tú sabes que no lo aguantan, pues es que no tienen recursos, no tienen recursos. Más nada que eso. Vamos a escuchar a... ¡Abo gente! ¡Abo gente! ¡Abo gente! ¡Abo gente! ¡Abo gente! ¡Abo gente! Como ha parado el tránsito. ¿Y ahora? No me cabe este montón de canales, ahora vamos de la corriente. Por eso los flacos están esos niños, todos, 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 están flacos, todo el mundo más vestido, feo. Qué tristeza lo que pasa en nuestro país, todo lleno de hueco, demás. La gente, por todo está por la corriente. Vale, queremos que protesten por la libertad y por el cambio de sistema y tal, pero por lo menos que protesten por algo, ¿sabes? Lo que hay es que hacer esto masivo porque ya que todo el mundo empieza a protestar y a protestar y a protestar por lo que sea. Oye, un besito ahí para tu niña, tío. Esto es en Santiago, Cuba. Alumbrándose con un carro, bro, es increíble. Parecitos los niños, no la policía, ya reprimió. Y vienen más, ¿eh? No, bueno. Esto es final, pero mira, si tienen recursos, si tienen combustible para las patrullas, tuviste, mira, mira, mira cuántas patrullas. Ya mira, ahí hay una, mínimo, una y las dos que vienen a atrapar. Eso sí tienen recursos, las patrullas están nuevecitas. Las comas funcionan, tienen combustible, los policías tienen uniformes, tienen balas, tienen bastones para reprimir. Todas esas tallas las tienen ellos, las tienen nuevecitas. Es increíble, señores, qué falta de respeto. Qué nivel, qué nivel de burla es de esta gente con el pueblo cubano y de burla y de abuso. O sea, es una locura. Esto es un cacerolazo. Y bueno, ya la gente saliendo a la calle. Era eso, oscuridad perpetua. Tandela para la calle y todo. A ver lo que hay. Ah, estoy en Santiago, estoy en Santiago. El auto en la calle, ahora me actualizo. Solo hay que serpenderle candela, claro. A la basura, a lo que sea. El corriente, ahora mismo no hay corriente en el bahía. Y hay que cacerolazo en el bahía, que me enteré justo antes de empezar el directo también. Ese es el camino, la protesta. Dice enseguida. Ya se la usó de mi mano. La calabria. Mira, mira, y las patrullas ahí, mira, 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 si lo quería parar aquí. Enseguida les pusieron la luz. Pues el hecho es que se la quitaron como a los 20 minutos. Y bueno, y volvieron a salir a protestar. Ustedes las imágenes que me llegaron del malecón. Miren, miren ustedes. Esto me lo mandaron hace poco, ¿sabes? Esto es de ahora mismo, prácticamente. Esto es de ahora mismo, prácticamente. Pues si la gente se termina yendo para el malecón, como ocurrió el 11 de julio, yo me imagino que ahora hay mucha, pero mucha más experiencia y mucha más convicción de que esa mierda no tiene arreglo. De que da exactamente igual que ellos te digan que van a hacer, que la pongan 5 minutos. Da exactamente igual. Yo creo que si realmente hay un empuje serio, este es el final de la dictadura, porque por lo menos Venezuela tiene petróleo y puede mantener un poco, por lo menos mantienen electricidad, ¿sabes? Pero es que lo de Cuba ya está en penumbra. Es terrorífico. Un grito de libertad. No, la bimba se les va a calentar. Se les va a calentar. Eso es forita por la tarde. Sandra, besote. Eso es forita por la tarde. No, eso se puede calentar mucho. Pues, yo les digo algo, si esto, si esto ya con gritos de libertad, esto se replica, si todo se entraban, se tira, ay Dios mío, eso va a reventar, eso va a reventar. Si la gente se pone seria y empieza a prender todo lo que tenga que prender y a formar todo lo que tiene que formar, se va a poner, va a ser peor que el 11 de julio 100 veces, 100 veces, porque es que ahora no hay manera, no hay remedio ahora, ahora mismo no hay remedio. Cuando el 11 de julio Cuba estaba mejor. Ay Dios mío, que fuerte. Bueno, gritos de libertad. Bollero. Dejece, dejece y tengo otro video más de bollero. Déjame ver aquí, a ver, aquí y este otro video para que vean, cacerolazo. Y gente reunida. Como tiene que ser. Dice, en Mazorra la gente son conflictivas, la expusieron la luz y se tiraron para el otro lado. Ah, que parece que siguieron tirándose. Pues esto fue en bollero, apenas hace una hora. Vamos a escuchar. Policía. Policía. ¿Eh? 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 Policía. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, eh, es pequeño, esto es en orapía. Este que les voy a poner ahora es el reparto Bahía. Cuando le quitaron la electricidad, ustedes lo vieron, se la volvieron a poner y se la quitaron como a los 20 minutos y volvieron a salir. Es lo que hay que hacer. Esto es hasta que se seque el malecón. Bueno, esperemos que siga haciendo este el tono, ¿no? Este es el del malecón. Se ve un poquito mejor y se escucha mejor. Patria y vida, queremos libertad. Lo que ahí lo quitaron, ahí lo quitaron. Ahí lo quitaron en la última hora. Ve, como dice, Patria y vida, queremos libertad. Esto es maternidad ahora mismo con recién nacidos y todo. Es lo que hay, ese es el volumen, ¿eh? Pues esto es, tú sabes, como pueden mandarlo a la gente. Mira. Dice, nadie me lo está contando, niños recién nacidos y sin corriente. Esto ya no tiene nombre, parece un hospital de película de terror. Mira esto. Esto es para los que dicen que la sanidad en Cuba. Pero los hoteles siguen con electricidad, ¿eh? Los hoteles siguen, no, la verdad que está terrorífico esto. Terrorífico. ¿Cuánta gente no se morirá en los hospitales ahora mismo por culpa de estos señores? Qué fuerte todo, ¿eh? Qué fuerte todo. Deberían de renunciar. Porque es que están matando ya, es demasiado, ¿eh? Lo que le están metiendo a la gente. Deberían de ahora mismitico renunciar todos. Y coger y irse pa'l carajo ya, bro. Irse pa'l carajo ya. Deberían de renunciar ahora mismo. Imágenes de las protestas también aquí para que lo vean. No hay fotos de una de las protestas que ahora les voy a poner. Ahora les voy a poner el video. Boyeros. Que este se ve. Que ha visto todo el mundo. Miquel Besote, gracias por estar acá hoy. Señores, gracias a todos los que van llegando ahí. De verdad que lo aprecio un montón. Si dejan su like y lo comparten, se los voy a agradecer en el arma. Igualmente es otra protesta. Se devolvió ahí la luz otra vez generalmente. Otro colarzo más. Dime, Aco. Donde se había restablecido y la volvieron a quitar. Otro colarzo más ahí. Influido. A ver. Qué asco. Qué abuso. Qué abuso. Nos volvimos para atrás otra vez. Entonces ya está por gusto aquí. Imagínate tú la comida, bro. Y los enfermos en los hospitales. Qué fuerte todo, bro. Y se siguen oyendo las cazuelas. Por favor, señores, dejen su like y compartan, ayuden a llegar a más personas y a todo el mundo díganle lo que está pasando ya les voy a poner otra más, santo suárez bastante gente reunida ahí les voy a poner ahora santo suárez, aquí que lo subió cubanet hace apenas nada mira eso, apagón total que fuerte que fuerte bueno la gente está dando dando verde y bien bien tengo también por acá miren la nota del canal caribe es que es ridículo miren ustedes la nota del canal caribe que después ellos mismos ellos mismos borraron que donde reconocían el colarzo dice no se nota informativa en la noche de hoy a las 10 25 pm se produjo nuevamente la desconexión total del sistema eléctrico energético nacional de unión eléctrica trabaja incesantemente en su restablecimiento innecesariamente bueno a restablecer nada y esta nota la eliminaron parece que la orden de canel fue precisamente eliminar o sea no 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 echarle más leña al fuego sabe entonces lo que hicieron fue eliminar la nota fíjate si son descarados y ellos ocultan la verdad de lo que está ocurriendo mira se desconectó esto es hace 30 minutos se desconectó se desconecta el subsistema occidental esto no pinta bien ministerio de energía y minas lo reconoce así proceso de restablecimiento el sistema eléctrico continúa siendo complejo alrededor de las 10 y cuarto ocurrió otra desconexión del subsistema de occidente siguen trabajar siguen los trabajos para su recuperación esto es un cacerolazo de la habana a alguien en cuba ahora mismo se cree que ellos están trabajando en función de salvar al pueblo si no pueden ni siquiera abastecer el sistema eléctrico ni por unas horas pero además ahora piensa tú mira tú porque esto no es sólo que la gente no tiene electricidad en la casa y que la comida se le va a echar a perder la gente que se está muriendo en los hospitales las escuelas que van a dejar de funcionar las fábricas que están paradas o sea todo 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 los agricultores o sea todo es un colapso del país el mundo actual no funciona sin electricidad o sea va a colapsar todo que cómo trabajas o sea de dónde sacas el combustible para los transportes por eso es hora de que el pueblo en masa se tire por todos lados por todos lados al cacerolazo no pueden ni poner la corriente no pueden ni poner la corriente es hora de que se tiren ya de una vez y acaben con esa mierda porque todo es que ya ya a ver dime explícame tú cómo puede funcionar el pan cómo lo van a hacer a ver cómo van a hacer el pan de mañana explícame tú a ver que me expliquen a mí todos todos los descarados esto cómo van a hacer el pan a qué hora con qué electricidad van a hacer el pan mañana la gente que va a desayunar se van a comer van a decir cuál es más más gordito de la casa y lo van a sacrificar para comérselo como es que no puede cocinarlo o sea es canibalismo pero ya completo a ver hasta crudo onda haití por lo menos quemaban hay un poco la carne humana y después se la comían en cuba que no tiene ni el carbón está no hay carbón y el poco carbón que han vendido es regulado también onda libreta de abastecimiento entonces a qué espera el cubano sinceramente yo no yo tengo electricidad mira qué chulo estoy aquí con un aire acondicionado aquí al lado un alertó tres teléfonos estoy súper bien ahora como me levanto me hago café y yo si estoy en talla fíjate si estoy en talla que son las cinco y las seis de la mañana y yo si quiero dejar de trabajar trabajo si quiero ver lo que es lo que me da la gana de hacer lo hago son ustedes los que no tienen de verdad me da me es duro decirlo pero es una realidad mañana que coño van a desayunar hacer que van a desayunar mañana y este tipo burlándose ahí el pueblo diciendo que están trabajando en la recuperación y en salvar al pueblo en el oriente por lo que puede orientar por lo van a salvar ustedes que oriente del pueblo lo único que ustedes salvan esto es dinero que se han robado eso es lo único salvo que hay en cuba ahora mismo que es el cínico de verdad brother que es el niño hp pero a más no poder a ver dejamos ver si ha aparecido algo más porque yo estoy seguro de que hoy esto va a ser fíjate yo no iba a ser directo porque estoy cansado pero es que esto esto lo lleva esto lo lleva esto lo lleva esto lo lleva dejamos ver si hay algo más oye cabrero dejen su like ahí y compartan por favor nota informativa no ya lo último que hay es lo del malecón ese ah no no ahora el malecón hace seis minutos ah mira el mismo vídeo que subí ahorita que lo están subiendo ahora es que lo están subiendo más o menos un poquito un poquito las redes entonces no sé qué va a esperar el pueblo cubano y yo voy a repetir lo mismo que dije en el directo que hizo ahorita en el directo anterior no esperen por la ayuda de nadie de nadie ningún país va a intervenir ningún país va a intervenir en cuba ninguna historia de eso todo eso es mentira todo eso es mentira nadie va a intervenir ni eeuu ni inglaterra ni alemania ni españa nadie va a intervenir en cuba están solos y a oscuras y sin comida es lo que hay solitos los cubanos que están allá adentro no hay ningún ejército no le crean al que dice vamos en lancha para cuba eso es un inflador y un mentiroso y un oportunista no va a pasar son ustedes olvídate eso hasta que esa gente no cojan los aviones y se vayan en cuba no haber intervención de nadie mientras mientras los castros estén ahí mientras canel siga diciendo que él es el presidente de cuba ahí no va a entrar nadie para que no se deje engañar por nadie si me estás viendo de cuba me estás escuchando o alguien te lo manda no te deje engañar es mentira todo eso es mentira de que van para allá a salvar no depositen mira miren señores no depositen sus esperanzas en eric prince y black water no depositen mira venezuela mira venezuela nadie ha ayudado venezuela porque poner tres noticias en los canales y decir el mundo es presidente eso no es ayudar eso no es ayudar a ese país esa gente que se han matado los han matado en la calle los han agribillado en la calle y siguen peleando y nadie se ha metido ahí ni los americanos eric prince recogió dinero y dónde está el dinero y dónde está el ejército que iba a intervenir en venezuela y sacar a maduro no existe no depositen esperanza en ninguna infladera de esas son mentiras aquí hay que hacerlo como lo hicieron los países de europa del este en la calle sin retorno ahí tiquiri 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 meses de lucha meses de lucha lo consiguieron ahora mismo cuba está o sea la tiranía está en una situación tan endeble que yo creo que no hacen falta ni meses de lucha yo creo que con cuatro días bien al berro de verdad todo el mundo por ahí va a ir quemando todo lo que pase por delante esa mierda colarse bueno colarse no ya está colarza o sea no hay que colarzar el sistema no hay que colarzar a nadie lo que hay es que protestar porque ya todo está colarzado ahora que no le manden el showcito del Tiger para allá y la gente se ponga a comer mierda y a salir a la calle con el Tiger no el Tiger no va a alimentar aquí a nadie no te va a poner el pan que no te van a dar mañana no te lo va a poner en la mesa el Tiger ni el Tugger ni Baboni ni nadie de eso para que no coman tanta mierda los padres que dejan a sus hijos ir a un parquecito a gritar por el Tiger son tremendos perros zapingos y tremendos anormalones es lo que son aquí lo que hay es que protestar por una sola cosa y es por la libertad basta dejarse coger para el circo ese que la dictadura lleva 60 años manteniendo al pueblo cubano con bailecito y alcohol y por eso el cubano el 90% de los cubanos son alcohólicos y bailadores y por eso son muertos de hambre no tienen aspiraciones no tienen empresas no tienen prosperidad no tienen libertad no tienen educación no tienen ropa no tienen carro no tienen nada porque se la han pasado bailando y metiéndole al alcohol no han hecho otra cosa porque la dictadura eso es lo que ha provocado lógicamente entonces no te prestes tú para coger a tu chamaco y que te lo manden para un parque a estar gritando por el Tiger en vez de estar gritando por libertad guiando los cacerolazos como tienen que hacerlo y quemando el cesto a la basura que no recogen que ese país es una mierda señores que ahorita la gente tiene que empezar a cazar ratas y a comer ratas porque hay más ratas que personas de hecho muchas de las personas se han convertido en ratas son ratas humanas hasta cuando se están matando todos los días no sé cuántos crímenes asesinatos no sé cuántos lo mismo asesinatos múltiples que de mujeres da igual eso es alberro ese es el lejano oeste multiplicado por 10 la maldad y la miseria Billy el niño no sobrevive ahí ahora mismo tú lo metes en Q y no sobrevive no puede eso es de loco el único ser en este mundo en la historia de la humanidad que está preparado para sobrevivir dentro de la isla de Cuba y quedarse sentado en su casa mientras los con los mosquitos los levantan así es el cubano entonces si ustedes quieren seguir así pues ese es su verdadero problema con todo así se lo digo así con todo eso ese es tu problema si tú si tú sigues soportando esa situación tú que estás en el exilio no mandes para Cuba nada no mandes para Cuba nada no vas a resolver nada no hay donde comprar el dinero no vale nada y qué es lo que tú quieres que mañana se coma un pedacito de pan o que dentro de cinco días sean libres si tú lo que quieres que dentro de cinco días sean libres no mandes nada para Cuba ni 20 ni 5 ni 10 ni 100 ni nada mandes para Cuba ya basta ya esa gente están locos porque los dólares le entren ahora toda la pila de pan con viste eso que van a empezar a mandar plantas y dinero entonces esa gente no se presten ustedes para eso la mayoría de los cubanos la mayoría de los cubanos no va a mandar nada vamos a hacer un parón la única cosa en la que nosotros tenemos que unirnos de verdad es en un parón no hace falta ser amiguitos no hace falta hablarnos no hace falta caernos bien no hace falta nada de eso lo único que hace falta es decir no vamos a mandar más nada para Cuba hacer y sálvese quien pueda sálvese quien pueda así con tremenda fiedad sálvese quien pueda para que tú veas que rápido esa mierda se cae ellos han dependido 60 años han dependido del exilio cuando se cayó la unión soviética los exiliados empezaron a ser buenos y empezaron a decirle vengan 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 regresen manden 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 cuántos años ya llevamos ya manteniendo a esa dictadura hasta cuándo vamos a permitir esa historia es hora de que se pongan las cosas en el lugar en el que van el pueblo cubano es el único responsable de su futuro el único responsable de que Cuba vaya a ser libre y son los únicos afectados porque a mí a mí no me afecta que no sea de manera emocional y espiritual el hecho de que Cuba sea libre o no mi vida va a seguir igual mi vida va a seguir igual la que sí va a cambiar y para bien va a ser la de todos los que están allá adentro entonces o salen a la calle y toman Cuba que es tomar Cuba es tomar desde la tienda el hotel el partido oye todo tomarlo todo demostrar demostrarle a la revolución que Cuba es de los cubanos demuéstrenselo ya y tómenlo todo que los hoteles no son los que se recauden varaderos para el pueblo cubano tomen varaderos cojan todos los hoteles en varaderos pongan a cargar los móviles y a comerse las mesas de buffet para que tú veas ya si es del pueblo ellos cuando tú eras así te decían aquí todo es para el pueblo todo es para el pueblo la casa de Canel dos mil cubanos van ahora mismo para la casa de Canel y se acabó esa mierda y asalten la casa de Canel no sé brother armen su película si quieren salir de eso pero hay que armar una película si no se arma una película candela si no se aprovecha esta oportunidad ay Dios mío no sé qué será de mí como no sé ahora como no sé ahora ¿qué quieres que te diga?